¡Hola niños bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi lado Beauty. Y el día de hoy les quiero hacer un haul acerca de los esmaltes de Saison, que me lo han pedido mucho. Estos son los Sile Nails Inc. Son esmalte multi-beneficios para uñas de Saison. Estos a pesar de que dicen que son multi-beneficios, averigüé en la página web, dice que tienen full duración, extra brillo, secado rápido, fórmula fortalecedora y nutritiva. Y bueno, quiero ir rápidamente con este mini haul que tengo para ustedes. Como les dije, este es el esmalte, la colección de esmaltes Sile Nails Inc. Y este color de acá es el Tangerine Inc. Ahí lo pueden ver. A ver, este color es este de aquí, para que lo vean en la aplicación. ¿Ok? Este color de aquí. Creo que sí lo pueden ver si está enfocado. Ok, ahí lo pueden ver. Este de aquí. Vamos rápidamente con el siguiente porque al final del video quisiera darles un plus acerca de algunos esmaltes también que he comprado. Estos son los Sile Nails Inc. En color... A ver, aquí les muestro. Voy a enfocar un poquito. Ay, disculpen que no enfoca. Dice Water. Este colorcito de acá es este de aquí. Este. Este es este de aquí. Entonces, vamos con este de aquí. Y este, bueno, como ya saben, ya se los he dicho, Sile Nails Inc. En color toronja Inc. Y este de aquí es este. Este de aquí, este colorcito. ¿Ok? Vamos con el tercer esmalte. Este es el Sile Nails Inc. En color Lemon Inc. Un color limoncito. Acá está. Quiero mostrarles la brochita de una vez. Vamos a ver. Ay, disculpen. Se me vio la cámara. Este es el tipo de brocha que tienen. Dice que en su página web dice que tienen una brocha plana. Que hace súper fácil la aplicación. Esta es la brochita. Lo voy a... Acá está. A ver, para que vean la brocha. Creo que no enfoca muy bien. Pero creo que sí pueden ver la brochita, ¿verdad? Ahí le voy a dar una vueltita. Para que vean... Ay, disculpen. Me manché. Aquí está. Esta es la brocha. Para que vean... Cómo es. Ahora, rápidamente... Nos vamos con este esmalte que es el Side Nails Inc. ¿Qué pasa? No enfoca. En aqua. Aqua Inc. Y el Aqua Inc es este de aquí. Este colorcito que tenemos aquí. Este es el Side Nails Inc. En Aqua Inc. Y bueno, aquí tengo estos dos de acá que en verdad son colores básicos. Este es en negro y en blanco. A ver, en negro, ¿cómo se llama? Para pasarles el dato. Solo es a Black Ink. Que bueno, pinta como colorcito negro. Y este de acá pinta en colorcito blanco. Y este es el color White Ink. Ahí está. White Ink. Ok. Entonces, esta es la mini colección que tengo. Y quisiera darle un plus acerca de algunos esmaltes que tengo. Como por ejemplo, este de aquí que lo compré en Avon. Este es este... Lo compré por catálogo. Y este de aquí me gusta mucho porque tiene bastante, bastante brillito. Como podrán verlo. Y este es Plata Glitter. Plata Glitter de... Este es de Avon Color Trend. Entonces, aquí está. A ver. Avon Color Trend en Plata Glitter. Que se los voy a mostrar este de aquí. Miren, que precioso. Este color. Me encanta. Este color es este de acá. Bueno, este glitter más que todo es este de aquí. Ok. Y esto también quería decirles. Este de acá también es en glitter. Este lo compré en una tiendita de Essence Color & Go. Este de aquí no sé dónde está el nombre. Sí, no sé dónde está el nombre. Ay, Dios. A ver. Veamos. Pensé que estaba aquí abajo. No sé si este habrá un numerito. Bueno, aquí dice que es el número... A ver, un ratito. 66. No sé si lo pueden ver. Ahí. Aquí. Dice 66. No sé si ese será el número o el código. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Este es Essence Color & Go. Y este es este de aquí. A ver. Este es este de aquí. También los colores son muy duraderos. Tanto como el glitter de Avon. Me encanta. Pigmenta súper bien. No se sale. No se descascara. Y bueno, y también este de Essence me gusta mucho. Dura bastante. Estos son dos colores en glitter que les quería hacer un plus de estos colores. Y también quería comentarles un poquito así rápidamente de estos tres colores que compré en Wong. Son de la marca Jordana. Que me gustan mucho. Mire. Solo me valió 6 soles 50. Acá en Perú. En unas tiendas de Wong. Y me encantan estos colores. En verdad son súper combinables. Y les digo cuál es el tono de acá. Este de acá es el... A ver. Primero les digo. Este acá es el Pink Bunny. En el 939. Y es este de acá. Este colorcito. Este color rosadito. De acá. Luego este de acá también es en Jordana. Estos vienen... Estos son de Estados Unidos. Y este es de... A ver. Por este lado. Dice Ruby Slippers. El 161. Y este color es el de acá. Ese color es este. Y este color que también me encanta. Que este lo he usado más en verano. Miren. Como podrán ver. Está por aquí. Este también es de Jordana. Dice Nail Polish. Este es el Orange Cycle. Este es el Orange Cycle. Orange Cycle. Así se dice. 943. Y este color es este de aquí. Para que cueste 6 soles 50. Me parece un precio súper accesible. Son súper cómodos. Me gusta mucho la duración. Pero me gustan mucho. Como les digo. Estos de acá. Y en glitter. Los que he probado. Son estos dos. Que me encantan. Tengo para combinar. En rosado. Y en color plata. Como para alguna reunión. O de repente. Como está de moda. Pintarse aquí. Solo un dedito. Nada más. Y bueno. De eso quería hablarles hoy chicas. Si les ha gustado este haul. Le dan manito arriba. Y se suscriben a mi Facebook. Que es Milado Beauty. En Facebook. Me pueden encontrar. Y si quieren haul. O que les hable de otros esmaltes. Como Revlon. OPI. Tengo también de Unique. Por ejemplo. Tengo estos de Unique. Tengo estos de China Glaze. Este es uno nuevo. Acá lo ven. De China Glaze. Este es Transitions. Que la verdad me parece muy lindo. Este es de Colorama. De Maybelline. Este es de. Tengo de Click. De Sally. De Klairs. Que estos los compré en Estados Unidos. Esto de acá. Que por ejemplo. No sé. Ahí. Se enciende la luz. Son súper lindos. Lo compré en Estados Unidos. Estos brillan en la oscuridad. Tengo de Sally Hansen. Y en mi otra cajita. Ah. Tengo esta de Finger Paints. También. En mi otra cajita. Tengo más de Essica. De Mas Glow. Y otros más. Si les ha gustado este haul. Como les digo. Denle manita arriba. Y suscríbanse a este canal. Mi Lado Beauty. Búsquenme en Facebook. Y si quieren ver. Otro haul. Y comentarles. De otros esmaltes. Pues me lo hacen saber. Y les dejo toda la información. En la cajita de información. Así es que chicas. Hasta una nueva oportunidad. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.